Es que también quiero ver Es un tama Tamarico Tamarico A ver, tres dedos, bien masticados Queremos ver A ver A que se parece eso Tres dedos Como comida de perro Bueno ya, lo estoy con la esquina Ya me toca a mi Máscalo Mira, tiene adentro un plástico o algo así Máscalo No puede Mamita ya está moliendo Haz un paso amigo Queremos ver el masticado Muestra Y picante A que sabe Kevin, riquísimo Digamos que sí No sabe bien Pues tampoco sabe mal Pero no sabe nada bien Y está picante Ay, ay, ay ¿Qué opinas tú, Dama? Yo le doy Like Like ¿Tú qué opinas? Bueno ¿Qué es lo de tú, Kevin? Sí, soy bueno No sabe tan picante como el ají Pero